Bien, pero ¿por qué es importante un TPS para los guatemaltecos y cómo beneficiaría el proceso de reconstrucción del país? La respuesta es muy sencilla y la presentamos. A continuación. Para centenares de familias guatemaltecas, las remesas se han convertido en uno de los ingresos primordiales luego que seres queridos han decidido migrar a los Estados Unidos en busca de mejoras económicas. Carlos González, analista en Economía de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explica que desde el 2010 las remesas familiares han jugado un papel muy importante en la variable económica del país. Esta situación ha permitido mayor estabilidad económica para muchas familias, sobre todo en el tema del consumo que es el rubro a donde se destina alrededor del 80% de lo que reciben en remesas. El Banco de Guatemala reporta que a septiembre del 2012 se han recibido 3.590 millones de dólares en divisas por remesas familiares, lo que significa un crecimiento del 8.8% en comparación al año anterior en el mismo periodo. Lucy Archila, Azteca Noticias.